de la Gran Bretaña. Yuri, amigos, una muy mala noticia, caray. Ayer nos enteramos de la golfista mexicana que no va a poder participar, el caso de nuestra gran golfista capitalina, y ahora Checo Pérez se pierde el gran premio de la Gran Bretaña. El piloto tapatío de la escudería Racing Point dio positivo a la prueba de coronavirus. La primera dio un resultado que tuvo que ser confirmado, y el primero fue no concluyente. Su lugar con la escudería británica podría ser ocupado este fin de semana por otro mexicano, el regiomontano Esteban Gutiérrez, que les puedo decir que va manejando desde Londres a Silverstone, y es probable que sea el piloto sustituto. Una buena noticia, el flaco Tena regresa con el Guadalajara. Buenas noticias para el conjunto de Chivas, después de que su técnico, quien había dado positivo por coronavirus, cruzaron una investigación contra el presidente de FIFA. Autoridades suizas anunciaron la apertura de un proceso criminal contra Jan Infantino por hacer tratos en lo oscurito con el fiscal general Michael Lauber por indicios de conducta criminal, abuso de un cargo público y corrupción. Infantino, elegido en el 2016, de momento tiene el beneficio de la presunción de inocencia, aunque en caso de ser declarado culpable, podría cumplir una condena de hasta 11 años de prisión. Yo les recomendaría que se venga a México, se mete a un hospital, diga que está enfermo y así todo más fácil.